El músico publicó varias fotos en sus redes sociales, y sus seguidores lo felicitaron por su nuevo amor. Matías Camisani, el ex de Dolores Barreiro, sorprendió a sus seguidores de Instagram con muchas fotos con su nueva novia en un viaje que realizaron a Perú. Con un carrete de fotos, el músico confirma el buen momento por el que transita junto a su nuevo amor. La publicación obtuvo varios comentarios positivos, en los que sus seguidores lo felicitaban por su nuevo noviazgo, mientras otros comparaban a su pareja actual con su ex, haciendo hincapié en la belleza exterior, con mensajes fuera de lugar. La mujer que conquistó el corazón del músico se llama Maga. Es artista y educador, y, según puede apreciarse en su Instagram, su arte es sobre objetos de diario uso como chinelas, libros o muñecas realizadas íntegramente en tela. La relación lleva casi dos años y, según ella escribió en Instagram, data del 23 de febrero de 2020, en pleno carnaval. Matías Camisani y Dolores Barreiro estuvieron juntos desde 1997 hasta 2019. Y juntos, tuvieron cinco hijos, Valentino, Salvador, Milo, Surya e Indra. Abocado a la crianza de sus hijos y con el divorcio aún en trámite, toca el sitar, instrumento de origen indio, en dos bandas, Bindu Música y Mukunda Vibras aún. Con este último trabaja sobre sonidos especiales para meditaciones. ¡Suscríbete al canal!